hola bienvenidos al tigre catv nos pueden encontrar en www.eltigre-catv.com ahora le vamos a explicar sobre los nuevos receptores en formato dvb2 que es el nuevo formato con mejores niveles de compresión y ahorro para el envío de la señal a través de los satélites aquí tenemos la computadora con la página lista donde podemos encontrar la información de los canales que están disponibles y vamos a encontrar aquí el satmex 5 tenemos el satmex 5 en www.linsat.com si vamos al satélite satmex 5 en 116.8 west nos vamos a encontrar que hay unos nuevos canales un nuevo formato que se denomina dvb-s2 son unos canales que se están transmitiendo desde honduras en formato de modulación 8psk entonces aquí tenemos un ejemplo de los canales así es la nueva tecnología y estamos observando que los receptores normales dvb-powerview y todos esos de canales libres fta no lo pueden recibir ok es un ejemplo del nuevo formato ok ahora vamos a ir al satmex 6 esa información no la vamos a encontrar en linza porque no está especificada ahí pero vamos a colocar un receptor de satélite del nuevo formato dvb y aquí tenemos un receptor del nuevo formato dvb distribuido por el tigre catv y como pueden ver es muy muy parecido a un receptor de fta de canales libres normal con la diferencia de que este recibe el viejo formato y el nuevo formato también o sea que sería mpg2 mpg2 y mpg2 y mpg4 vamos a la televisión para observar cómo este receptor recibe los canales de tv azteca en el satmex 6 vamos a cambiar tienen salida smi hsmi mpg2 y aquí vemos el canal de tv azteca es un canal de alta definición está conectado directo al receptor aquí vemos como podemos observar es realmente nítido es mucho la diferencia y transmitirle este tipo de servicio al suscriptor tiene muchas ventajas sobre todo cuando uno tiene competencia entonces el suscriptor ve eso y dice bueno como que le va a gustar más que servicio normal vamos con proyecto 40 ahí tenemos proyecto 40 para sintonizar nuestro canal de youtube siempre a la orden esperemos que les guste el vídeo que lo disfruten y cualquier duda por favor comunicarse con nosotros a www.eltigrecatv.com www.eltigrecatv.com gracias